¿Quién cogió mi celular? Ay, yo no sé nada, yo solo seguí órdenes Francesca Dios mío Tenemos que hablar El secreto de Emilia quedó al descubierto ¡Por Dios! ¡Tiene que saber el joven Nicolás! ¡Él no se puede casar con otra persona! La he buscado por tierra, mar, cielo ¡He arriesgado mi vida por ella! ¡He derrochado una fortuna! ¡Está secuestrada! ¡Escuestrada! ¡No sabemos qué planes tendrá Carmen para con ella! Solamente sabe a ese muchacho Y por poco llama a la policía Deme la dirección, yo hablaré con él No te pierdas Al fondo del sitio Este miércoles a las 8 de la noche En América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!